En ISO Tools te ayudamos a ti, entidad comprometida con la calidad y la excelencia, a optimizar tu sistema de gestión facilitando su aplicación, haciéndolo accesible, ágil y medible. Te aportamos resultados en el corto plazo, gracias a la plataforma tecnológica ISO Tools. Desarrollada en entorno web, ISO Tools da cumplimiento a los requisitos de las normas ISO de calidad, medio ambiente, seguridad y salud laboral, seguridad de la información o seguridad alimentaria y a otros modelos de acreditación y excelencia como EFQM o Balance Scorecard. Con ISO Tools lograrás eliminar el papel, centralizar la información, tener un sistema proactivo que planifique por ti y te alerte, reducir errores, invertir tu tiempo en la toma de decisiones para la mejora continua. Basta tener un computador, smartphone o tablet conectado a internet y podrás, desde cualquier parte del mundo, compartir la información con tus colaboradores y saber qué está ocurriendo al minuto en tu empresa. ISO Tools está pensado para ti, porque tu meta es la excelencia y tu camino la mejora continua, porque necesitas ser más productivo y dedicar tu tiempo a ser mejor. ISO Tools es sencillo y amigable. No tienes que preocuparte porque quede obsoleto. Nos encargamos de las actualizaciones, los cambios normativos y de crecer contigo incorporando nuevas normas y modelos. Exprime al máximo las potencialidades de tu sistema de gestión y excelencia. Únete a ISO Tools. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Mi nombre es César Matos y yo soy el gerente de sistemas integrados de gestión de la empresa Talma Servicios Aeroportuarios. Talma es una empresa líder en el sector aeroportuario. Nosotros brindamos los servicios del año 1992. Este año cumplimos 25 años de atender ininterrumpidamente a nuestros clientes. Nosotros tenemos la certificación ISO 9001 versión 2015 en el largo de todos nuestros procesos. Tenemos la ISO 14001, la OSA 18001, tenemos la ISO 28001 y recientemente hemos terminado el proceso de auditoría con la norma ISO 37001 que es la antisoborno. Es de ahí que nos nace la necesidad de buscar una herramienta que nos permita que todo este sistema integrado de gestión sea mucho más amigable y controlado por toda la organización. Encontramos a ISO Tools como una herramienta que cumplía con las características y especificaciones que necesitaba nuestro sistema de gestión. Podemos decir ahora que el sistema integrado de gestión de Talma a través del uso de la herramienta ISO Tools nos ha permitido llevar de una manera horizontal y un alcance en más de 20 estaciones, todo el sistema a través de una herramienta cuya accesibilidad, entendimiento y manejo es mucho más flexible y amigable para nuestros trabajadores. En Talma nos encontramos en un permanente crecimiento y esto se demuestra en nuestra internacionalización y es por ello que buscamos socios estratégicos y es ahí donde creemos que ISO Tools nos acompañará en este desarrollo. Un ejemplo de ellos es el ISO Tools Switch que nos permitirá tener acceso a toda esta información a través de diversos dispositivos móviles que nos permitirá en cualquiera de nuestras subsidiarias tener información en línea de nuestro sistema integrado de gestión. Gracias. 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 de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente de Empresas Lipigás. Tengo a cargo la gestión de la salud, seguridad y medio ambiente de esta compañía. Empresas Lipigás es una compañía multinacional con presencia en Perú, Colombia y Chile. En Chile contamos con 13 plantas distribuidas desde Rica a Coyhaique, de las cuales 11 contamos con certificación OCE 18001 y 4 con ISO 14001 y somos la principal empresa distribuidora de gas licuado con un 38% de participación de mercado aproximadamente y además participamos en los mercados de otros gases como el gas natural licuado. En Empresas Lipigás teníamos grandes desafíos. Uno de ellos estaba asociado a los temas de estandarización, de volumen físico, de cantidad de documentos, de inmediatez de la información. Las herramientas de ofimática como Word, Excel y el envío de estas por a través de correo electrónico no nos daban una solución. En una compañía que tiene una distribución tan amplia a nivel nacional necesitábamos contar con información que llegara desde todos los puntos que tenemos en un mismo formato y eso se ha resuelto progresivamente con la implementación de la herramienta ISO TOOLS. Nosotros somos una compañía que trabajamos con un producto que si se maneja en las condiciones adecuadas es un excelente producto, pero también tiene sus riesgos. Por lo tanto, tomar decisiones oportunas con información de calidad en relación a los aspectos de seguridad es tremendamente relevante. La posibilidad de contar con una herramienta que nos permita presentar y contar con la información desde el momento que uno la requiere para tomar la decisión correcta es una respuesta que nos ha dado la aplicación del sistema ISO TOOLS. En Empresas LipiGas necesitábamos contar con una herramienta flexible que se adaptara a nuestros requerimientos, que efectivamente nos proporcionara soluciones. Soluciones a temas concretos como por ejemplo la necesidad de mantener actualizado nuestra identificación de peligro, la necesidad de mantener actualizados los registros de entrega de elementos de protección personal. Esos son solo ejemplos, pero la verdad es que las necesidades eran de todo el ámbito que abarco los sistemas de gestión. En el proceso de implementación contamos con una lectura adecuada de nuestras necesidades y un equipo profesional que respondió a nuestros requerimientos. Tenemos toda la expectativa de que satisfaga todas nuestras necesidades. Recomendaría ISO TOOLS. ISO TOOLS es una herramienta que permite flexibilidad, que se adapta a las necesidades. Creo que es muy importante tener el conocimiento de lo que uno requiere porque el equipo profesional que existe detrás de ISO TOOLS es capaz de leerlo y es capaz de adaptarse a las condiciones que cada empresa requiere. Gracias. 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 Hola, soy Bernadette Cardemil. Soy encargada del Departamento de Calidad de la Municipalidad de Vitacura. Nuestra Municipalidad entrega bienes y servicios a nuestros contribuyentes y vecinos. Tenemos una población de 30.000 personas y estamos formadas por 16 direcciones. Yo pertenezco específicamente a la dirección de control en donde administramos un sistema de de gestión de calidad que está certificado en un 100% bajo la norma ISO 9001 versión 2008 y tenemos todos nuestros procesos certificados bajo este estándar internacional. Surgió de múltiples reclamos que teníamos de nuestros encargados de calidad, también de los directores, los cuales encontraban que necesitábamos globalizar nuestros sistemas de gestión y tener un software que automatizara nuestro sistema de gestión de calidad y que fuera más atractivo y más intuitivo. Hicimos un estudio en el mercado, buscando varias alternativas de software y que se adecuara a la cultura organizacional de nuestra municipalidad. Mejorar el compromiso de nuestros funcionarios con el sistema de gestión de calidad, también solventar toda la parte documental de nuestro sistema de gestión, lograr un mayor compromiso, mejorar el ambiente laboral y hacer que nuestros funcionarios trabajen en los temas de calidad como algo que es parte de sus funciones y no como una obligación. Otro tema que también fue muy importante para la toma de las decisiones fue incluir otras normas que estábamos implementando que nos permite fusionar un sistema de gestión integrado como son las normas 14.001 y 18.000 y necesitábamos un software que también nos permitiera solventar la parte documental de estas normas. Nuestras oportunidades de mejora van a aumentar y eso va en beneficio de una mejora de nuestro sistema de gestión de calidad. Lo recomendaría de todas maneras, encuentro que es un software realmente muy bueno. Hola, mi nombre es Claudio Farías, soy coordinador del sistema de gestión ISO de la Municipalidad de Itacura. Bueno, llevo aproximadamente unos tres años en la Municipalidad coordinando todo lo que es el sistema de gestión y realizando lo que son auditorías de gestión a nivel de proceso. Mi experiencia con eso ha sido bastante positiva. Llevo 25 años en temas de la administración de sistemas de gestión, tanto en el área productiva como en el área de organizaciones públicas y tengo que indicar que ha sido uno de los software y plataformas que ha logrado poder llenar las expectativas de la administración de un sistema de gestión actualizado. Además que se orienta bastante a la integración de las distintas normas y modelos de gestión que existen a nivel mundial. Lo recomiendo bastante, así que los invito a que vean la experiencia que tenemos como Municipalidad en todas las direcciones que estamos certificados con la ISO 9001 versión 2008 y vamos orientándonos a todos los demás sistemas con la compañía de ISO 2. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.